Horóscopo de Virgo para hoy, viernes, 20 de octubre de 2023. Virgo, lucharás por algo en el trabajo y saldrás triunfante, estás en buena racha. Te sientes con fuerzas y con disposición a todo, con ganas de trabajar y avanzar. En el amor, tienes que tomar una decisión importante, pero te irá bien, hazlo sin miedo. El diálogo con tus amigos será el primer paso para solucionar tus problemas. En la salud, ya sabes que los nervios se te acumulan en el estómago, intenta cuidarte. Trata de olvidar las responsabilidades y disfruta de la vida. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.